Hola princesitas, bienvenidas un día más al canal, ¿qué tal estáis? Espero que estéis súper súper bien, hoy yo os traigo la parte 2 del diario de una mudanza y como veis, ya estoy instalada del todo quería haberos hecho un room tour enseñándoos la casa antes de tenerla ya amueblada pero bueno, al final pues fue un jaleo, vino mi madre con mis cajas estaba todo hecho un desastre y tampoco eran condiciones para grabar un vlog así pero bueno, aún así faltan muchísimas cosas, bueno muchísimas, faltan algunas cosas por poner así que esas cosas vamos a buscarlas juntas y espero que os guste mucho mi vlog Bueno princesas, os hago un mini spoiler del piso, os voy a enseñar solo esta parte pero vamos, quiero poner en ese hueco de ahí que debería ir la tele pero como aún no tenemos tele y aún no podemos ir a comprarla pues vamos a poner un cuadro hemos pensado en seguir la gama cromática de la guitarra, el tocadiscos, el espejo y os hago un mini 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 spoiler allí el burro con la lámpara, todo esto es negro y toda la estantería, el mueble, toda la casa es blanca así que bueno, hemos pensado en eso, poner un cuadro de la misma gama cromática por ejemplo he pensado en Nueva York por la noche ya que me parece muy chulo así que ya veremos y luego aparte también quiero poner estas lucecitas que las compré en Primark pero tampoco sé muy bien dónde ponerlas, si dónde va la tele o dónde pongo el burro no sé, la verdad es que no lo he pensado todavía, aún tengo algunos detalles por concretar y ahora vamos a la calle y nos vamos al centro bueno, parece que tenemos suerte y va a venir en un minuto así que estará a punto de llegar bueno chicas, he llegado a mi destino lo he perdido, qué bien lo he cogido además un minuto quedaba solo así que súper rápido por un momento he pensado que me había perdido porque la línea, en lugar de ir de izquierda a derecha o 6 poniendo las paradas en orden eran revés, era de derecha a izquierda no sé, he dicho, oh, creo que me he perdido pero no, he conseguido llegar a Gran Vía yo solita así que me siento realizada hoy y nada, ahora vamos a hacer algunas fotos que me posee un poco más mona vamos a ir a Primark que solo grabaré para comprar un cuadro y comprar alguna cosa que haga falta yo quiero un sombrero también y después pues no sé qué haremos hola, ahora estamos en Sol hemos ido hasta Cibeles y después de Cibeles nos hemos venido aquí en metro porque somos unos vagos y hemos hecho algunas fotos muy bonitas que posiblemente las veréis en mi Instagram y ahora nos vamos a la central y a Primark a por las cosas que tenemos que comprar y después, no sé, tenemos mucha hambre queremos después zampar zampar como conejos como los gordos que somos como los gordos que somos hemos llegado a nuestro destino sigo flipando de lo grande que es es una pasada la verdad bueno, mirad mi nuevo sombrero os gusta no sé cómo se verá no sé si está enfocado pero es que Roberto ya está cansado de hacerme fotos así que me gusta grabar hemos ido a Primark a buscar un cuadro y no hemos encontrado nada o sea, hemos visto algunos pero no tienen clavo o sea, no tienen para ponerlo en un agujero y si tengo que coger yo un martillo y un clavo no puedo porque no tengo aquí caja de herramientas así que vamos a entrar a la gramola para ver si así encontramos alguna lámina para poder poner mientras tanto así que bueno, eso es todo hola chicas ya tenemos la lámina al final hemos cogido una lámina muy chula ya os la enseñan en casa para no abrirla y adivinar que nos hemos encontrado con Inma Cuesta la actriz de la novia y de Blancanieves y todo eso y es súper pequeñita pensaba que era más alta o sea, me ha sorprendido muchísimo y ahora estamos pensando que vamos a cenar porque no sabemos si cenar en casa si cenar por ahí aparte tampoco sabemos qué cenar y luego... ah bueno, también hemos salido de la central y me he comprado un libro súper chulo también os lo enseñaré os tengo que enseñar muchas cosas tengo que hacer un haul pronto buenos días clientesas hoy es un nuevo día es raro esto de los vlogs porque claro corto en el centro y aparezco aquí bueno, hoy estamos en Parque Sur que es un centro comercial de Madrid que no está exactamente en Madrid está en Leganés está un poco lejos pero bueno nunca había venido aquí la verdad es que me está gustando mucho es muy rollo Puerto Venecia de Zaragoza así que está bien porque tiene exterior e interior y nada venimos a comprar cosas de casa así que por eso de todo el vlog vamos a comprar una auditora americana queremos mirar teles también pues lo típico de ladrones para poner los enchufes todo eso y más cosas que quiero mirar yo porque creo que hay una Disney Store estoy taquicárdica porque la han quitado de Zaragoza y de un montón de sitios y aquí creo que hay así que si vamos será para comprar algo seguro y eso así que vamos a ver qué compramos estamos en el Tommy Mells y yo me he pedido esto que es una tortilla con cerdo, queso y sansaglio y Roberto se ha pedido unos nachos nachos con queso, guacamole y de todo te voy a robar uno así se ve bien hay que ir un montón así se ve bien pero bueno Robert está confuso no llevan tomate llevan muy poco bueno yo me he pedido pollo al limón y tiene buena pizza, ¿no? si mis patatas ya llegamos bien que llegamos al Disney Store chicas mirad oh dios olafs y elsa y anas han rebajado las muñecas mirad qué bonitas son las tazas me encanta la de Rapunzel lo único que van en 13 euros son como caras qué chulas son preciosas ola de bella chicas mirad está el pobre Aladín ahí en medio de todo chicas pobrecico va a salir agobiado o son buenísimas mirad ceniciente es preciosa Sofi ¿qué tienes ahí? un regalo ¿de quién? de Robert ¿de mí? sí ¿y qué es? una Barbie de 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 frosting tengo un problema de mi hermano importante no se abre en mi mal intento de abrir la caja me doy cuenta de que no se puede sacar de la caja la tienes que cortar está pegada por todas partes bueno mirad qué bonita es mi regalo de aniversario hacemos cuatro años super romántico bueno en realidad lo hacemos pasó mañana pero es un previo y para celebrarlo nos vamos a ir a ver a Jorge Blas el mago y estoy súper contenta porque lo llevo viendo desde pequeñita y me hace mucha ilusión así que estoy contenta ya tenemos tele es una smart tv el eje y nos hemos arruinado pero ostras es que es que yo estudio esto ¿sabes? si voy a trabajar con una productora de publicidad y televisión y es como no lo sé necesitamos una tele por así decirlo lo mío es ya por trabajo y si no luego la vendimos más cara de lo que no hombre no bueno y eso y luego hemos comprado una batidona perchas y unos ladrones para que nos roben no es publicidad pero si queréis comprar cosas de tecnología y tal de los sitios más baratos que existen es el Alcampo el Alcampo y después de MediaMark y después de Afnax y tenéis tarjeta así que eso muy barato sí pero el Alcampo lo que más barato que hemos encontrado o sea esta tele en otro sitio está esta tele está a 400 solo se habrá buscado 100 euros menos casi sí princesas tenemos problemas tenemos la tele la hemos montado ya pero no conseguimos que sintonice con la antena es una smart tv o sea que internet funciona la wifi funciona pero la antena para los canales no los localiza y no sabemos qué pasa tú sabes qué pasa no Roberto lleva 8 horas intentando buscar respuestas a nuestros problemas en vano en vano mirad ahí está la tele la caja y no funciona muy mal ah bueno y no se enseñe la lámina que compramos para la pared de la tele es que esta cámara no enfoca bueno mirad es esta es súper bonita pone de la casa 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 así que va a quedar súper bien porque es justo lo que estaba buscando veis todo está en negro y en blanco así que va a quedar súper bien y ahora mismo la voy a pegar vamos a pegar esto a ver qué sale hemos comprado esta goma de pegar en el tiger y no sé qué tal irá pero bueno yo lo intento vale veamos primero esta es de arriba no sé si estará recto está bien ahí sí está recto qué opináis pero es recto yo también aquí aquí bueno y ahora tengo unas lucecitas estas que yo creo que como van con pilas os voy a poner aquí en la tele también por arriba o ponerlas donde el burro o en el espejo no sé alguien ha robado un coche qué bien bueno chicas al final ha habido suerte con la lámina y poca suerte con las lucecitas se han caído todas así que nada así que seguiremos mañana pensando y a ver si solucionamos ya lo de la tele porque es una putada buenas noches bueno chicas este es el resultado bien 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 bueno chicas